Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso vendámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza Un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Irmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Aló Camacho Aló Camacho Suave, 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 suave Suave, 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 suave Déjame sobrepasar tus gritos Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Por favoritos Por favoritos Muchacha Nosotros hay canarias Tocan tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Que bien se ve Me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envité, bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envité, bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y la que no también Sin miedo, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envité, bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envité, bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Got me going crazy, man, but I can't take it And it hurts to say this But I'm all done All this he said, she said I'm through with it and I ain't with it Cause I gotta move on Yeah, I gotta move on And man, I did this for you After all this hurt and pain that you done put me through Don't understand how you can just play me out the blue And best believe that I got something here for you Sorry, I gotta do this to you I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right, but I won't wait much longer Yeah, you don't wanna make your mind up But baby, I'm sorry, your time's up All these games, I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck, but baby, I'm all done Man, it hurts so bad, bad, bad Why's it hurt so bad? Why's this hurt so bad? Why's it hurt so bad? Yeah All these girls are swaying you They just wanna be a fool But they don't do what I do And all these days I'm missing you You just play me like a fool When you know I want you But boy, I ain't stupid I know what you're doing You're playing a game that you'll just end up losing Cause I know my worth I know what I deserve And for sure it ain't you I'm a beautiful girl You better give me the world I know what I bring to the table And baby, if you ain't able To fulfill my needs, be gone As you please don't go on your knees Begging for me, cause the answer is no Leaving a flash like one, two, three, no more I'm out the door I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right but I won't waste much longer And you don't wanna make your mind up Baby, I'm sorry your time's up All these games I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck but baby I'm all done Man it hurts so bad Bad, bad Why does it hurt so bad So bad Why does it hurt so bad So bad Why does it hurt so bad So bad It's J.B., you know me In that 508, yeah, that's Snoopy J.A.Y.B., B.M. Music L.S.E.M. Music Studio 11 de la noche y todavía no contesta 1 de la mañana y todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta Y 3 de la mañana y yo te obtengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas bien Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague Yeah No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Dice que conmigo tú te ves mejor Yo estaba en la disco peleando Pero yo no contesté Porque estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé cómo yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y contigo me enredé Yo estaba en la disco peleando 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 De la forma que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la va a dar Y ahí se está prendido en fuego Que no se enamora y ya está pa' el juego Anda sola nunca le bajo su ego Me probó que facilito me le pego Y es que se está prendido en fuego Que no se enamora y ya está pa' el juego Anda sola nunca le bajo su ego Me probó que facilito y me le pego Y es que... Yo tengo otro llamado al collo No sé por qué soy así A mí que el doctor estaba viviendo el día en que yo nací Vení por la mano en el suelo Y juégate con el cielo Tu cuerpo es puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámame poca mujer Pero ella me levantó Y yo me borraché Y de ti me olvidé Y tu pelea una y otra debe Tú ya me cansé Tu mujer te estaba llamando Pero yo no contesté Yo estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío Perdóname No sé cómo yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y contigo me enredé Yo estaba en la disco peleando 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 Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el jefe tuyo Me mata el orgullo Qué pena que él no te sabe amar Está la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar allí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Yeah, 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 yeah Tú sabes que soy tuyo y tú te sientes mía No te hagas que tú misma a mí me lo decías Dentro del carro cuando yo te lo hacía No sé por qué sigues con tuyo No sé por qué sigues con tu novio todavía Sabiendo que es un canalla Que no te merece y pa' colmo te falla Vamos pa' Miami tú y yo solo en la playa Quédate conmigo por favor no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo cuchillo Cristian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Algo te quiero decir Sé que no quieres con él Como tú vives así mujer Conmigo te sientes feliz Aquí no te falta nada Solo yo si te quiero pa' mí Él ya no sabe cómo tratarte Ya no hay caricia solo engañarte Vente conmigo yo quiero amarte Ya me cansé de yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda vamos aparte Ven donde nadie vaya a molestarte Llámame y déjate ese cobar Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Hey Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni dentro Cómo tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Lo que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Que no paremos la cosa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a interesar Lo que no sea tú sí Hey Como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Digo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Hey Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero entiendo Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh eh No De nadie Eh eh No De nadie Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Solo por curiosidad Te tengo que preguntar Me lo deja o te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no, no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tu mas grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tu mas grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo mas grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo mas grande que tenía Lo mas grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabel Baila y todo le hace un coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo negro en la máquina Siempre pa'lante y nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, 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 Que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan Más chica que tú eres mi chica Representa tu bandera Mi música es nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica, más chica Dale lento el golpe avisa Vino con o se yulisa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Tamo en vivo, mami, ya tú sa ISO 127 V about it va a machuca Más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica, más chica Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos tanto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otras cuando no estaba De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Y hoy me arrepiento hoy Porque cuando volvió el muelle era muy tarde Y llegó hoy Se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a hacer verte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Le niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Gracias! 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 Amas de mi cabeza, nena, todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginándote Contigo me casé, por siempre te amé Amas de mi cabeza, nena, todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginándote Contigo me casé, por siempre te amé Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va modo Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie, no Hoy se bebe y pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembow A los canarios mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de ma pony hasta bajo de dono man Taqui taqui ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trateaba mal y que fue Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuento ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuento ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón Con su maón Bailando mayor que yo Telefono en modo de avión Y el DJ que no se clache No repite una canción Ella quiere que yo la roce Como tengo pa' que te lo goce Baby Ya tú pasaste la página Y si le meto a ella Que tú me sigues la máquina Con calma ya quiere pelear Calladita de ma pony hasta bajo de dono man Taki-taki ya quiere rumbear Escuchando te boté Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Y se reveló También el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de ma pony hasta bajo de dono man Taki-taki ya quiere rumbear Escuchando te boté Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Temo a lo de decir Que no quiere seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida nuestro camino No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre Un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido Más grito que me estés tan fiel Hemos una piedad Que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero el que ama una vez Pero nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado A ti en el desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Mi lado Es el momento que te estuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera verte encontrado Solo consigo dejar que el panera O será Lo siento Un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido Te amo y no quiero vivir en la soledad Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo Lo menos que quisieras que se divida nuestro camino Yo lo consigo de cualquier manera Sin quererlo, siempre un pensamiento tuyo lleva Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor, te pido a gritos que no te estacieras Nos une en piedad Que mi amor, por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa, que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero te ama una vez, pero nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado, a ti en el desesperado Cuando salgo pa' la calle, todo lo he recordado Es el momento que te tuve a mi lado Si no hicieras otra vez, quisiera verte con trago loco Lo consigo de cualquier manera Si tu pensamiento tuyo lleva Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor, te pido a gritos que le tenga miedo Tienes valor de decir que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo Lo menos que quisieras que se divida nuestro camino ¡Suscríbete al canal! Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel ¡Furano la Big 6! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, estamos bien, yeah Solo en los días en el cielo, yeah No hay nada para, estamos bien, estamos bien, hey De los míos están bien, estamos bien, hey El dinero me llueve, hey Me dejó diablo que voy a cero, en la fuente un par de cero Y empezamos desde cero, hey Pienso que soy un grosero, hey Pienso que soy sincero, y si mañana también viene Estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, hey En privado siempre vuelo, en el cuello tengo hielo Pienso que soy un grosero, no hay nada para, estamos bien, estamos bien, hey No te preocupes, estamos bien, yeah Solo en los días en el cielo, yeah No hay nada para, estamos bien, estamos bien, hey De los míos están bien, estamos bien, hey Pieniendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos, mami Así desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Mi puta derogando por la mazarena Ahora me tocó a cambiar el sistema Andar con tantas nuevas Departir el corazón sin tanta pena Ahora puedo regalar Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo reclarar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. ¡Suscríbete al canal! 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 Que la música no pare Baila, baila, baila Yo yuna Baila, baila, baila Vuelve música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe Baila, baila, baila Vuelve música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe Baila, baila, baila Y baila, baila Cuánto abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirar te recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, tu mano, tu cuerpo de todo Estapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le quinqueteas, tú eres un cabullo Y me gusta, lento y contento Para, pa' el viento Lento y contento, calma, calma Te envía, pa' bajar la sequía Jodemos mali, unos tragos de sangría Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, da tu show de coquito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le quinqueteas, tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le quinqueteas, baby, tu cintura Lento y contento, cara, al viento Lento y contento, cara, al viento Calma tu vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos andando Malma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le quinqueteas, tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le quinqueteas, baby, tu cintura Y me guste Lanzai, Pedro Campo, Joji Noriega Red 808, Shadow Tower, Puerto Rico Oh, fuck's the part of my eyes Yo me vengo y me pregunto A ver que he visto caro Tú no ves que yo soy caro Tú lejos de nota, que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llevo inormal, eh Me miran raro Pero nada, yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Yo to' aquí soy caro Antes no a mí decía Está to' caro Esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán Yo la cojo y va pa' lado Como si fuera un disparo La arregla yo la rompo Y la reparo Yo sé que ese culo es caro Lo mismo veo a mover Que bebo guaro O te lo he preguntado ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplo Que jodio manía Cualco el hotel y yo tomando tu panía Hasta que no te pulmonía Y hasta el tren cojano Porque no contesté Sari No quiero hablar con usted No tengo la certeza Tengo en el baile Por eso cuando dejo La máquina del baile Me ven y me preguntan ¿Por qué visto caro? Uno de qué yo soy caro De la hoja no está De mi proletario Que con nadie me comparo Yo le llego y normal Que miran raro Pero nada yo le paro No tengo todo algo De que no soy caro Que estás diciendo caro ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? Yo te hago daño a ti Yo te hago daño a ti Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Y ser feliz un poco ha salido caro Ahora veo todo caro Con dinero, sin dinero Y todo es caro Y con nadie me comparo Yo le llego y normal Me miran raro Pero nada yo le paro No sé cuánto valgo Yo solamente soy claro Yo solamente soy claro Yo solamente soy claro Me paso todo el día pensando en ti Y que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche Suena el celo Y como te costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien Sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto Cuando tú estás cambiando y estás madura Pasan los años que ponen madura Y como te curas Yeah, me estás me tortura Yeah Cuando tú estás cambiando y estás madura Pasan los años que ponen madura Y como te curas Yeah, me estás me tortura Yeah Esta gente me pregunta Que soy media maniática Me televellaco Porque soy una máquina El pelo rojo Y aunque aguanta cualquier diluvio que hacía Eso no es tinte de farmacia Tinta de farmacia Porque ella deuda cuenta en caja Y eso que tú tienes mami Fue la ropa en caja Se romilla un novio Pero ya es obvio Que desde que mi amor se le derritió por los rayos Yo la vida descuera Ella no mueve mara Ella le gusta rosé Es la merced escuera La chamaquita no quiere ahorita Ella me pide ahora Pero aunque una señorita Esta chamaquita no se limita Ella se cree señora Y comienza la desquita La chamaquita no quiere Ella no quiere Ella no quiere Ella no quiere Y ya está. Y ya está. Y ya está.